Hola amigas, mi nombre es Francisca Ayala, los invito a otra clase para que nos mantengamos sanas y deportistas de nuestro embarazo. Por ejemplo amigas, hoy les voy a enseñar cómo hacer abdominales en nuestro embarazo y para eso tenemos a Natalia, que es nuestra quimicióloga y directora de Promam. Esto nos va a ayudar en nuestro parto, sobre todo cuando tengamos que empujar y tener como fuerza para traer nuestro bebé al mundo, nos va a ayudar un montón y también para después del parto vamos a ver notables cambios en nuestra guayita porque va a estar mucho mejor tonificada. Así que los invito a hacer el primer ejercicio Natalia. El primer ejercicio, vamos a hacer un movimiento de pelvis, manteniendo siempre la espalda bien recta, vamos a llevar la pelvis hacia atrás y hacia adelante. Vamos a repetir este movimiento lentamente. Es muy importante la respiración, ¿verdad? Exactamente, es importante la respiración. Al llevar el cuerpo hacia atrás vamos a botar todo el aire. Este ejercicio ayuda mucho a nuestro bebé para darle espacio dentro de la guatita. Por ejemplo, ahí lo estamos apretando un poquitito y después lo soltamos. Entonces él, aparte lo pasa súper bien dentro de la guatita. El segundo ejercicio, vamos a hacer un movimiento lateral. Tenemos que hacer el gesto de llevar la cadera hacia el hombro, aportando el sector lateral. O sea, así, como bailando. Exacto. Manteniendo siempre la espalda bien recta. Y fijándonos por su cuerpo. La idea es no hacer esto, sino que siempre todo controlado. Ahí, cortita, chiquilla. Se ve la vuelta como se mueve, ¿verdad? Más o menos vamos a hacer 15 o 20 repeticiones. Exacto, descansamos más o menos 15 segundos entre una y otra, pero hay que regular, cada embarazada tiene que regular su ritmo. El tercer ejercicio, vamos a avanzar lentamente y vamos a dejar apoyada la espalda y los hombros en el balón. Ahí, perfecto. Exactamente. Si te cálizas la cabeza, la puedes apoyar también. Ahí, ahí. Exacto. Y vamos a levantar la colita. Ahí. Exacto. Y vamos a mantener esta posición. Ahí está. Y todo este ejercicio lo podemos hacer en la casa con un balón. Exactamente. Sin problema. Y ahí nos vamos suavemente, levantando hacia atrás. Y estamos acá listas para hacer. Y al final lo ideal es movilizarse en un círculo con tu cadera. Para relajar la parte abdominal y las manos. Hacia el lado y hacia el otro. O sea, hacemos como 10 hacia acá y después. Y luego hacia el otro. 10 hacia el otro lado. Por ejemplo, lo ideal, chiquilla, siempre es hacer entre 10 a 20 repeticiones, 4 veces cada ejercicio, para que podamos tener un trabajo intenso también. O sea, no una sola vez, sino que hacer 4. Hay que ponerle las pilas para que no se nos aparezca este rollito después del embarazo. Y podamos usar las mismas poleras, las mismas poleras que usábamos en los aquellos tiempos. Salud, belleza y deporte. Un beso muy grande y también tenemos un concurso, ¿verdad? Exactamente. Tenemos un concurso para todas las mamitas que nos escriban su etapa de embarazo, cómo lo están pasando, si tienen algunos problemas también. Vamos a elegir ahí el mejor comentario y les vamos a regalar unas sesiones a domicilio con nuestra especialista, Natalia, y nuestra quinesióloga y directora de Román. Muchas gracias y nos vemos en otra sesión. Un beso grande. Chau, chau. Chau.